bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california y también de los lugares hermosos para conocer y visitar en california bienvenidos a mi canal en youtube en esta oportunidad nos encontramos en los ángeles california en la ciudad de hollywood y hemos venido hasta aquí para mostrarles uno de los variados museos que se encuentran en esta ciudad de hollywood específicamente aquí donde nos encontramos en el paseo de la fama o de las estrellas llegamos al museo de estera de hollywood en inglés hollywood wax museum aquí ingresando tenemos estas estatuas de cera me cae de un barco acá tenemos a nicolás gays aquí hay tres artistas de hollywood entre ellos eddie murphy acá tenemos a tres artistas más aquí también hay una cámara del terror vamos a entrar a esta cámara del terror aquí está drácula esta área está bastante oscura acá tenemos a frankenstein bastante alto la mona lista del terror los muñecos de chakis los muñecos de chakis los muñecos de chakis antes de tenemos la terminator terpenator no hurry Este parece del video de Thriller, cuando se transforma a Michael Jackson. Acá ya acaba la cámara del terror. Continuamos en el Wax Museum. Acá también en este salón hay estrellas en el piso. Igual que el Paseo de la Fama en Hollywood. Y acá tenemos a Angelina Jolie, Cameron Diaz. Esta área es de la famosa joyería Tiffany Cole. Y acá, como ya sabrán, a Jennifer López. Acá tenemos una pantalla con lo mejor de este museo. De las estatuas de cera, artistas de Hollywood. Tenemos, como vieron, a Bruce Lee en estatua de cera. También hay vestimentas para que te puedas tomar las fotos. Como gorros, sacos, pesas. Por ejemplo, este saco para este muñeco de cera. Que es Bill Murray. Acá también este luchador de lucha libre. Espectacular. Y aquí está la capa para que te puedas tomar la foto correspondiente. Con él, este es Jack Black. Y aquí está la capa para que te puedas tomar la foto. Acá tenemos a Robin Williams. Brad Pitt. Acá tenemos a Brad Pitt. Acá tenemos a Brad Pitt. Clint Eastwood Joe Wings Y aquí tenemos a dos grandes de la música y el cine Marilyn Monroe y Elvis Presley Acá tenemos al de Playboy y San Sinatra Los utensilios para tomarse las fotos A Michael Jackson En esta área tenemos a varios juntos como Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio Espero estés disfrutando esta visita a este museo de entera de las estrellas de Hollywood Aún hay más para ver ¿Ven que les muestre cómo llegamos a este museo viajando en tren subterráneo hasta la ciudad de Hollywood? ¿Y que les muestre qué otros museos hay para visitar en esta ciudad? Entonces déjenme un me gusta o like en este video Para saber si desean que yo haga un video nuevo de nuestra llegada en tren subterráneo a esta ciudad de Hollywood Y también déjenmelo saber con un comentario en este video Ahora continuamos Acá tenemos a Will Smith Y Ariana Grande Y de Ariana Grande Seguimos conociendo el museo Acá Bruno Mars Empezamos a esta área luminosa De piso a techo Nos encontramos con Selena Quintanilla Hace poco hice un video de caminata hasta el letrero de Hollywood Si no lo has visto te dejo en la cajita de descripción el link de este video para que vayas a verlo Agradezco mucho el suscribirse a este mi canal en YouTube Juliana M. Castillo en California Que es completamente gratis Esto me anima mucho a seguir haciendo más contenido o más videos Te dejo en la cajita de descripción toda la información de este lindo museo Puedes compartir mis videos Y no olvides de darle un me gusta o like a este video Dejarme un comentario también No olvides tocar la campanita de notificaciones que aparece en la parte de abajo de este video Para que así YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo Sígueme en mi red social Facebook Estoy como Juliana M. Castillo Y conmigo será hasta el siguiente video Muchas gracias por ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!